La mamá riva, la corazón, la bella duela Cansando el mundo, y me danza a robar La voz a empezar, duela la cabeza Cansando el mundo, la mamá riva Corazada, la bella duela Cansando el mundo, y me danza a robar La voz a empezar, duela la cabeza ¡Escuchadlo! ¡Me necesito! Hoy, 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 no Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo!